Y sale Brai, no la traíamos contemplada para ver como nos sale compa, dice Voy a hacer, cuenta que no existís Oh, de mí, la vida que hoy día me viste Ya lo ves cuando se equivocaba Y es mejor que los caminos sigamos Y que esta despedida sea por el de todos Pero de algún modo para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi pecho arde Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Complaciendo Brian Ambas semanas complacía la petición compadre Dice Y sale Brian No la traíamos contemplada Para ver como nos sale compadre Dice Voy a hacer Cuenta que no exististe Oh, de mi Vida que un día me viste Ya lo ves Cuando se equivocaba Y es mejor Otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos Pero de algún modo Para vivir sin motivo Te juro que nadie más Te amará como yo Más, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará Te amará como yo Más, por ti mi pecho arde Porque me duele Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje es en boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Música 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 Ambas semanas complacía la petición, compadre, dice Y sale por ahí, no la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale, compadre, dice Voy a hacer, cuenta que no existís Oh, de mí, la vida que un día me viste Ya lo ve, cuando se equivocaba Y es mejor, otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el de todos Pero de algún modo para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas, quiere Por ti, mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Por ti, mi viaje es en boleto Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde, mi viaje es en boleto A ti he llegado tarde Será Eterno amor secreto Complaciendo Brian Y sale Brian, no la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale, compa Dice Voy a hacer Cuenta que no exististe Oh, de mí Olvida que hoy en día me viste Ya lo ves Cuando se equivocaba Y es mejor Otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos Pero de algún modo Para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelvo a ver Quiero aunque sepas Quiero que sepas Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre Será Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Más hoy, por ti mi pecho arde Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas Quiero que sepas Quieres Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre Será Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre Voy a ser Hasta que no existís Oh, de mí Olvida que hoy día me viste Ya lo ves Cuando se equivocaba Y es mejor Los caminos sigamos Y que esta despedida Se aporre de todos Pero de algún modo Para vivir sin motivo Te juro que nadie más Te amará Como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Más Por ti mi pecho arde Por ti Porque me duele Decirte que A ti A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Oh! No, 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 no Ay, eh, eh, eh Ja, 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 ja Ten en la distancia siempre Yo, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a hacer cuenta que no existís Oh, de mí, la vida que hoy día me viste Ya lo ves cuando se equivocaba Y es mejor que los caminos sigamos Y que esta despedida sea por el de todos Pero de algún modo para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre tú serás Eterno amor secreto Ay, ay, ay Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Complaciendo Brian Ambas semanas complacía la petición compadre Dice Y sale Brian No la traíamos contemplada Para ver como nos sale compadre Dice Voy a ser Hasta que no existís Todo de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Cuando se equivocaba Y es mejor Los caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos Pero no hay algún modo Para vivir sin motivo Te juro Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Te he jurado que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas querer Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Ambas a manos con placer la petición compadre Y sale por ahí No la traíamos contemplada Para ver como nos sale compadre Dice Yo de mi vida que un día me viste Ya lo ves cuando se equivocaba Y es mejor Otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos Pero de algún modo Para vivir sin motivo Te he jurado que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Más hoy, por ti Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Más hoy, por ti Quiero que sepas querer Por ti Mi viaje sin boleto En la distancia siempre será Eterno amor secreto Te he jurado que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas querer Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Más hoy, por ti La petición, compadre, dice Y sale por ahí, no la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale, compadre, dice Voy a hacer, cuenta que no existís Oh, de mí, la vida que un día me viste Ya lo ve, cuando se equivocaba Y es mejor, otros caminos sigamos Y que esta despedida, sea por el de todos Pero de algún modo, para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas, quiere Por ti, mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Por ti, mi viaje es en boleto Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde, mi viaje es en boleto A ti he llegado tarde Será Eterno amor secreto Complaciendo, Brian Ambas semanas complacía la petición, compadre Dice Y sale Brian No la traíamos contemplada Para ver como nos sale, compadre Dice Dice Voy a hacer, cuenta que no exististe Vó Ay Vigta Que un día me viste Ya lo ve cuando se equivoca Y es mejor otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el de todos Pero te haré algún modo para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje es en boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Complaciendo Brian Ambas semanas complacía la petición compadre Dice Y sale Brian No la traíamos contemplada Para ver como nos sale compadre Dice Voy a hacer Hasta que no existís Todo de mí Olvida que hoy en día me viste Ya lo ves Cuando se equivocaba Y es mejor Otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos Pero de algún modo Para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje es en boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Conplaciendo, Frank A más o menos complacida la petición compadre Dice ¡Juba! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dice... Mi viaje es en boleto. En la distancia siempre serás Eterno amor secreto. Te juro que nadie más te amará como yo. Más... Por ti... Por ti... Mi viaje es en boleto. Y en la distancia siempre será... Eterno amor secreto. Música... 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 Te amará como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre tú serás Eterno amor secreto Ay, ay, ay Te juro que nadie más Te amará como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Me duele decirte que No te vuelva a ver No te vuelva a ver No te vuelva a ver